El Plan de Accesibilidad Universal, obligatorio por ley, pretende que en pocos años Sevilla sea una ciudad sin barreras y donde las personas con alguna discapacidad puedan desarrollar una vida normalizada. Las asociaciones del sector van a participar desde ya en su redacción. Entre las líneas fundamentales están las subvenciones municipales a las comunidades de vecinos para instalar ascensores. En la primera convocatoria, con 800.000 euros, se van a beneficiar 12 bloques. La segunda está en marcha con una novedad. La propia gerencia hará el proyecto técnico del ascensor y la propia gerencia hará la obra de instalación del ascensor. Anteriormente, la comunidad beneficiaria tenía que encargar un proyecto técnico y encargar una obra. El Ayuntamiento de Hispalense pretende dotar con 3 millones de euros por año en las siguientes subvenciones de este tipo a las comunidades. Urbanismo también planea otras 110 actuaciones de accesibilidad de este verano por un valor de 300.000 euros. Dicho plan va a establecer también la participación vecinal a través de nuevas tecnologías. Se ha hablado de una herramienta web, de una página en la que poder ir a incorporar, recibir información e incorporar sugerencias, propuestas o cuestiones que no estén resueltas en la ciudad, lo podamos hacer en los próximos años. Espadas ha destacado además la activación de diferentes proyectos urbanísticos y la creación de un nuevo modelo de ciudad durante los tres primeros años de su mandato. Gracias. 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 Gracias.